Repasamos a los candidatos y candidatas a la alcaldía en los seis cantones de la región sur de nuestro país. Comenzando en el Cantón de Buenos Aires, por el Partido Unidad Social Cristiana Jesús Espinosa, Partido Nueva República Alejandro Moya, Partido Republicano Social Cristiano Walter Granados, Partido Liberación Nacional José Bernardino Rojas, Partido Unidos Podemos Gonzalo Peraza y el Partido Restauración Nacional Odiligia Leiva. Pasamos al Cantón de Osa, el Partido Nueva República con José Manuel Castillo como candidato, Partido Alianza Demócrata Fernando Anchía, Partido Integración Nacional Francisco Gómez, Partido Republicano Social Cristiano Carlos Murillo, Partido Liberación Nacional Jorge Alberto Col, Partido Nueva Generación Carolina Herrera y el Partido Restauración Nacional Fernando Arias. En Golfito, el candidato de la unidad es Freiner William Mora, el Partido de Nueva República presenta a José Omar Leal, el Partido Alianza Demócrata Cristiana a José Manuel Ugarte, Liberación Nacional presenta a Jimmy Vindas, Elvia Sedeño es la candidata del PAC, Unidos Podemos Olga Herrera y el Partido Restauración Nacional presenta a Don José Calderón. En Corredores, el Partido Unidad Social Cristiana tiene como candidato a Saúl López, Nueva República presenta a Ricardo Lí, Renovación Costarricense a Jorge Jiménez, el Partido Frente Amplio en Corredores a Kevin Soto, Partido Integración Nacional Leonel Parrales, Liberación Nacional presenta a Carlos Viales, y Félix Zapata es el candidato del Partido Unidos Podemos, mientras que Restauración Nacional presenta a José Sandoval. Continuamos en Cotobrús, Rafael Ángel Navarro busca la reelección por la Unidad Social Cristiana, Oscar Méndez del Partido Nueva República, el Partido Liberación Nacional presenta como candidato a Steven Barrantes, Unidos Podemos a Roberto Lacayo, y Restauración Nacional a Danilo Agüero. Y terminamos en Pérez Celedón, Jeffrey Montoya busca la reelección por el PUSC, Nueva República presenta a Roger Valverde, el Frente Amplio a María Alejandra Arias, Liberación Nacional a Cini Espinosa, el PAC tiene como candidata a María Cecilia Vargas, el Partido Unidos Podemos a Ronnie Navarro, Partido Restauración Nacional a Edgar Mena, y el Partido Nuestro Pueblo a Don Juan Carlos Mora.